Estamos con el profesor Jorge Saldívar Alba. Profesor, ¿qué tal la fiesta de Santa Rosita aquí en nuestra tierra chiqueana? Mira, amigo Marco, todos los años que festejamos esta linda fiesta, somos ávidos a llegar y a participar en un reencuentro con todos nuestros amigos. Primero con nuestra patrona y luego con todos los amigos, con todas las amistades y también el cuerpo familiar. Y tú lo conoces Marco, nosotros que somos chiqueanos, nosotros que vivimos en esta linda tierra, vivimos con nuestros amigos y nos atrechamos en un abrazo tan bonito como hermanos y vinculamos nuestros cariños, nuestro amor. Muy bien, profesor, muchísimas gracias por sus lindas palabras.